... ... Cayó de la azotea del centro Colón en el noveno piso y después el médico del equipo corrió a auxiliarlo. También llegó a una unidad de la Cruz Roja pero era demasiado tarde. Ya para entonces Reymundo Tupper encontró la muerte a la edad de 26 años. No se puede hablar, uno está muy afectado por eso. Extraordinario como persona y por eso estamos muy amenados. Nadie lo podía creer Pánico, incredulidad y desconsuelo que inundaba a todo el mundo Desde Costa Rica los medios se informaban de una verdadera tragedia Raimundo Tupper, el mumu, había muerto El futbolista dejó sus pertenencias en la habitación Estaba algo desanimado Después subió a la azotea y segundo más tarde sobrevino la desgracia Imágenes desgarradoras para la partida de un hijo, de un hermano Y un ídolo, de un amigo San Carlos lo recibió y le brindó una última ovación Tal como tantas tardes de domingo cuando jugaba por la enseña de la banda azul Millares de hinchas, no solo de la UC, sino de todo el fútbol, lo despidieron El mumu partía, pero dejaba una huella imborrable Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay otros que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos Pero hay los que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles